Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en casa de Magos Teja y estamos en una clase de pintura que está dando Leti, ¿leti qué es? Leti Martínez, se me olvidó su apellido. Bueno, estas chicas son las chicas de Magos, Texas. Sus alumnas de bordado, pero les vuelvo a comentar, en esta ocasión están tomando clase de pintura. Ya conocemos a Te lo dijo Adela. No sé qué le dijo Adela, pero te lo dijo Adela. Hola. Esta muchacha tan hermosa es la hija de Ana María, que está bien apurada, bien concentrada en su labor. A ella no la conocía, pero ya tengo el gusto. ¿Cómo te llamas amiga? Vero. Verónica, es la de Víctor y tú del Pirulín. Ah, bueno, es la que se la conocieron a ella. Aquí está la guapa de Ana María. Tampoco teníamos el gusto de conocer a la amiga, ¿verdad? Lucía. Ah, Lucía. ¿Tampoco? Ah, sí, ¿ya te conocíamos? ¿Sí? Vengo muy, muy de vez en cuando. Ah, entonces se me olvidó tu nombre. Bueno, más bien. Ah, entonces más bien no me acordaba de ti. No, 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 es que nada más he venido una vez. Bueno, pues mucho gusto, Lucía. Mucho gusto, maestra. Ay, sí. Ella, esta mechona, ¿es esta Mónica Naranjo? No, no, no. Ah, pensé que era Mónica Naranjo. Ella sí la conocemos como la Conce. Hola. Margarita. ¡Oh, quítate! Margarita. Mireya. Mireya, no te conocíamos, ¿verdad, Mireya? Mucho gusto, Mireya. Yo le pinté la niña. Tampoco a usted la conocía, ¿verdad? Sí. Nata. Ah, sí, es cierto, la de la pequeñita. Yo la enseñé a... No trae traído. ¿No trae traído niña? Bueno, pues mucho gusto, mucho gusto. Oye. Ah, ¿usted tampoco la conocía o sí? No. ¿Es la primera vez? Sí. Pues mucho gusto. Igualmente. Acá están ocupando para la... ¿A usted no la conocía? No, no tenemos el... Ah, pues mucho gusto, ¿eh? Y bienvenida. Gracias. Ah, ella sí la conocemos. A Julia. Qué bueno que nos acompañas, Julia. A mi clase de pintura. De su clase de pintura. A ella sí la conocimos, a Ivonne. Ivonne, la que luego siempre está peleándose con Rosita. ¿Verdad, Rosita? Es chocante la señora. Pero son chocantes. Sí. ¿Verdad que no eres chocante, Ivonne? Ella es la que... Ella es la que... ¿Cómo? Soy mujer, pero soy mujer con defectos. Con defectos, con virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina. Es lo que le pongo la luz. Pero felina como una leona. Póngame en la sombra aquí a la... Bueno, pero es mujer, es mujer. Bueno. Oye, la voy a chocante. Y acá la maestra Leti. Leti, que ahora sí se está desenvolviendo como maestra de pintura. Y acá afuera está el puesto de nuestra amiga Magos. Sus bonitos bordados. Ah, don Alfredo, que está comiendo, ¿verdad, don Alfredo? Y no invita. Acá están sus servilletas. Ah, ya me invitó don Alfredo. No, gracias. Ya apenas me tomé mi café con pan. Muchas gracias, don Alfredo. Miren las servilletas. Los pastores. Los pastores, la virgen. Bueno, la virgen de caricatura o niña, no sé cómo nombrarla. Los diseños para septiembre. Nuestro mes patrio. Este puesto de mi amiga Margarita se encuentra aquí en Cuatro Vientos. Por si mis amigas que viven por este rumbo quieren venir a visitarla y comprarle mercancía. Tiene gran variedad en diseños, en hilos. Acá fundas. Más hilos. Y si también quieren comprarle servilletas ya hechas, lo pueden hacer. Cuatro vientos. Ay, no sé cuál sea, cuál sea esta calle. A ver, don Alfredo nos va a decir. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la calle, Rosita? Huracán. Huracán. ¿Y esta de la esquina? Tornado. Huracán y Tornado por si ustedes quieren venir a comprarle a su puesto material. Huracán y Tornado en Cuatro Vientos. Bueno, vamos a seguir en la pequeña reunión que hizo Magos. Estamos en la hora de la comida y eso me acordé porque alguien dijo, ¡chiflen! Por eso me acordé. Nada. Ah, pues ya chiflaron. Arroz, tinga, pollo con mole, mole verde, qué rico está. Pollo con opalitos, huevos cocidos, vijoles, mole con pollo, mole rojo, salchichas, huevos cocidos. ¿Qué más? Allá está la bolita. Leti ni se, ni habla. Ana, Ana está también por allá muy entretenida. ¿Estás peleada con la comida? Estoy bien enojada porque no me quieren darse. Pero estás comiendo, ¿qué edad que importa? Comprátesela para usted. Ana, ten tu propia maestra. Sí, me la voy a comprar. No, róbatela, róbatela. La voy a robar. Alguien que dijo que se iba a Cancún. Y la van a tomar en cuenta si no llega a su casa. Al rato lo vamos para brisa. ¿Ya oyeron, don Armando? Al rato vas a ver a Gaby ahí toda desesperada, cuando a su mamá no inventes. Uy, van a ser muy calladitas. Como este... Bueno, yo me voy a comer. Voy a comerme mi taco de salchichas con arrocito. Y yo digo Gaby porque es la que más va, se va a extrañar. Miren, la Jaza está preparándose una tostada. ¿Quieres, Martín? No, voy a comer mi taco. Pues este es el... ¿En dónde estamos? En Cuatro Vientos. Con las chicas de Margarita, la diosa de la cumbia. La diosa de Cuatro Vientos. Ah, sí, la diosa de Cuatro Vientos. Aquí estás alegando la palabra difuminar, que no pueden decirla. ¿Cómo se dice? Diseccionando la palabra difuminar. A ver, ¿cómo se dice? Ah, entonces, ¿quién no sabe decir difuminar? Sí, yo. ¿Cómo se dice? Difuminar. Ah, ¿quién no sabía decirla? Yo. Ya aprendí, ya hice cien veces, difuminar. ¿Quién no sabe decir difuminar? Yo. ¿Cómo se dice? Difuminar. Ah, ya aprendiste. Ya aprendí. Ah. Y nos van a ver millones y millones que le dan al dedito. No. Que somos burras. Sí, yo. ¿Podemos salir a arreglar? Ya regresamos a difuminar. ¿Se veía manchado? Pero a mí me gusta. ¿Y qué? Y siguen estas. Sí, maestra con maestra. Ya no me gusta. Bueno, bueno, pero no queda igual de... A ver, a ver. Aquí se vea en esto. Iba a decirle, en la magia del bordado. Perdón, ¿a quién es la magia del bordado? Es las chicas de Cuatro Vientos. Perdón, Margarita. Por decir, la magia del bordado. Ahora se están debatiendo. Maestra... Ya maestra, le están llamando por allá. Que si ya te llenaste, ¿por qué vais a enseñar? A ver, Rosita, tus manchones. Ya les digo. Bueno, aquí siguen que las manchones de Rosita, que no sé qué. Eso es lo que pinta Rosita. Ah, que la letra es carlata. Que no sé qué tanto. Bueno, aquí es con Cuatro Vientos. Cuatro Vientos. Nos vamos con Cuatro Vientos y Tornados y Lluvias y no sé qué tantas. Bueno, vámonos allá con Leti a ver cómo van sus alumnas. Así va Vero con su nacimiento. Y las enfermeras. Subirlo hasta acá. También ya se animaron, ya se animaron a pintar. ¿Qué? Primero, ¿qué? Este, termina de... ¿Cómo? Ay, ya no vamos. Sí, ya vieron. Y siendo las cinco de la tarde, siguen bordando, digo, siguen pintando. Yo iba a decir bordando. Es pintura. Siguen con la pintura, aquí las amigas. Ya mani, se me dejó un bebé. Sí, es el bebé. Yo también me sé cuándo esta amiguita, por si me pintó mal. Ok, pero es en ese ojo la mano. Es que no quería. No, no me di cuenta. ¿De qué? Nada más así. Ay, Diego, ¿ya te vas a encuerar acá? No, 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 no. Pero son que no muchas... Es que no es azul, nada más es puro, así que lo que me gustó. ¿Un poco? Sí, puro, así que lo que me gustó. Ay, yo para ayudarla, ya le... ¿No se sube? Sí. Ay, mamá. Bueno, acá siguen con sus nacimientos. Ya, maestra, ya acabé antes de que se seque mi... Mi pájaro loco sigue dando su clase. No quería ser rojo. O sea... Qué grosera. Oh, ¿no era mi pájaro loco por tu mechón? No, ¿verdad? Que se no seque yo. Ah, bueno. Ponme atención. Posa. Y no me cambies las instrucciones. ¿Cuál quieres? Yo no sé, yo de eso no sé. Con plazecito. No tengo eso, pero... Bien seco. Este, sí. Con la cara. Este... No, no, conmigo. Aquí no tienes. Necesito que me hagas esto. No, yo ahorita no voy a delinear el ojito y todo, todo, con abundante limón. ¿De qué te ríe, Rosita? No, con el... La Miss Leti dice que ya se terminó la clase. ¿Con ella se terminó? Oh, ya está. Se terminó. Pero qué bonita me quedó, Miss Leti. Ah, sí. A ver, ¿qué? ¿Qué hiciste, Rosita? Mis andillas. Rosita ni empezó. Bueno, pero he de decirles que Rosita en la mañana fue su chalanda de Leti. Pásame la mariposa. Rosita y Jass. A ver, enséñame, Ana, lo que hiciste. Muy bonita tu delfina, Anita. Y con tu sombra bien hermosa. Muchas gracias. Karen, ¿qué hiciste? Los artistas. Ah, aventajaste bastante, Ana. Sí, pero... Nada más te faltaron tus ojitos. La maestra dijo que me los iba a hacer antes de que te... Así es que... Usted tiene que cumplir porque aquí en la magia del bordado, bueno, que aquí en Horta no se trata de la magia del bordado, lo que se dice... Pero la magia de la pintura, anéxale la magia de la pintura. En la magia de la pintura, lo que se dice, Leti... Ya, sí. Se cumple. Porque es que si me siento con las demás, ya no le puedo ser... Y como a mí me dijo que me iba a ayudar a terminar mi camino, no se va a ir hasta aquí. Bueno, mira, ahí te la vamos a dejar. Jass y yo nos retiramos. Leti se queda. ¡Qué cruel! Acá, ¿qué más? A ver, este, Julia. ¿Dónde está Julia? Acá. Ahí está, escondidita. Escondidita, Mago, pues si te quitarás... Me tuve dos horas sentada. Pues qué bueno que te tuvo sentada y no parada. Bueno, yo me voy a levantar porque aquí desde mi lugar no se aprecia bien. A ver, Julia. Su trabajo... ¡Ay, qué bonitas pecas! Su trabajo de... De Julia. Y acá Julia está también con su bordado. Qué bonita también. Esa te la pinté Rosita, me supongo. Sí. Ya conocen a Rosita. A ver, amiga. ¿Qué fue lo que bordaste ahora? Que te faltan también los ojitos, ¿verdad? Los ojos. Pero, ¿tú pintaste el cabello? Sí. Muy bien, muy bien, amiga. Te quedó muy bien. Y tu bordado también muy bonito, tu bordado, ¿eh? Sí, porque no se... De seguro Margarita fue la que te lo puso. ¿Cuántas aquí los ojos? Tus frutas, ¿verdad, amiga? Sí, se muerta. Muy bien, te felicito. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Te felicito. Y tu nacimiento, ¿verdad? Sí. Pues aventajaste también, bastantito, ¿eh? Para no... Lo hiciste bien. Y aquí la amiguita es un desastre. Sí. Que es un desastre este y vos. También aventajó bastante. Bueno, yo no sé de pintura. Pero para mí, lo hicieron muy bien. Vas felicito, ¿eh? Para ser su primera vez, lo hicieron muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Este solo está bien, nomás claro. Bueno, ya vieron el delfín de Ivonne. De Ivonne, de esta, Ana María. De acá, de la enfermera. También, muy bien. Pero yo sí terminé, miren. Ah, de veras, que tú pintaste la virgen, ¿verdad? Su virgen. ¿Y qué estás haciendo aquí con la... Ella es de quién es? Es otro. Sí. Ah, ah. Acá la otra enfermera, sus manzanas. Muy bonitas sus manzanas. Y me lo dijo Adela. Terminó su bailarina. Muy bonita Adela. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya se decidió la... Sí. Ay, viciosa. Pues ahí está la mis, la misteriosa de Leti. La misteriosa de... La misteriosa de Leti. Que casi, casi... La agarró el pH, como dice ella, al inicio. La agarró el pH, pero ya. Para la próxima le vamos a traer el té de las 12 azares. Y... El té de querer, el té de adorar. Pues así como estabas, nadie te va a querer ni nadie te va a adorar. Oye, y menos una alumna llamada Karen. Karen. No, no, Karencita. No, no te agarré de botana. Te agarraron de botana a ellas. Por culpa mía, lo admito. No, pero de aquí, mira. Fue su primera vez de Leti. Con tantas... Con tantas alumnas. A nosotros. A mí me dejó. Después de dos horas. No fue mis pestañas. Se acabó la frase. Pásate, porque no puede salir. Pues yo, yo les quiero agradecer este día, o esta ocasión, por haber venido a la clase de Leti, ¿eh? Mucho... No. Gracias a ustedes. Ah, hicimos clase porque se nos pidió la clase. Y porque es gente que quiere aprender, porque cuando ya es para juguetear los adultos y desechar los peques, pues es más difícil. Es más difícil. Y luego, pues, ya nos sale igual, ya nos sale igual. Aquí es algo serio, estamos aprendiendo y las cosas salieron bien muy buenas. Muchas gracias por la paciencia, porque soy también novata en todo esto. Bueno, es que Karen se acaba de echar un chistecito medio bonito, pero no lo vas a contar, no lo quiere contar. Bueno, aquí está su Frida que pintó. Karen, ¿qué? ¿Cómo les quedó? Ah, bien bonita. Bueno, un aplauso para Karen. Bueno, para Karen. Para Karen. Vamos, laika. Bueno, un aplauso. Enséñala otra vez, Karen, tu Frida. Te quedó muy hermosa. Yo te había dicho que te había quedado bien colorada. Bien quemada. Bien quemada. Bueno, retiro lo dicho, te quedó muy bonita. Felicidades a Karen y a Leti. Y a todos ustedes también. Un aplauso para cada una de ustedes. Bueno, ya se fue la mayoría. Bueno, si les gustó la clase, le van a dar al... ¡De Divino! Bueno, al de Divino, porque... ¡Con este, pues! Al pincelazo. Al pincelazo, le van a dar al pincelazo. Él te dice que ya nos extendimos, ya es la más. Bueno, dice Jazmín, que aparte ya no es la magia del bordado, es la magia del... ¡La pintura! ¡El pincel! ¡El pincel! ¡La magia del pincel! Bueno, nos vemos en la próxima ocasión con el pincel. ¡Leti! Bueno, les mandamos muchos besitos cansados. ¡Ana, ya se salió! Gracias, Margarita, por recibirnos en tu casa. Aquí en Cuatro Vintos. ¿Qué le estás viendo a Jenny? ¿Qué le estamos buscando a Jenny? Le estamos dando besitos. Le está mandando besitos. Ahí estás. Aquí en Cuatro Vintos nos la pasamos tan felices con sus... Margaritas que nosotras les decimos. Les decimos Margaritas porque son sus amigas de Margarita. Gracias por recibirnos. Nos la pasamos a todas. ¡Ay, sí! Gracias. ¡Bravo, Marcita! Siempre somos felices en Margarita. Muchas gracias. ¿Cómo nos la pasamos todas? ¡Muy bien! No, no, porque nos van a censurar nuestro video si dicen lo que dice Ana. Aunque me hicieron un error. No, lo hiciste tú. Tú lo hiciste. Bueno, ahora sí, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima clase de pintura de Leti. Felicidades a las pintoras. Dejas y de Leti. Ah, dejas y de Leti. Sí. Sí.